¡Suscríbete al canal! Pero como les digo mi gente, pues yo ahora les voy a enseñar este video, este video, pues de que se va a tratar, pues la verdad vamos a estar detallando unos carros bien parrones, unos carros muy lujosos, muy hermosos, la verdad que a mi siempre me alegra hacer carro así, pues quiero que miren ahorita, vamos a empezar con ahorita enseñarles un poquito del equipo que ya se está preparando para detallar, ahorita van a ver, vamonos. Vamos con este amigo, este es el amigo Miguel, se está echando un tabaquito, mirenlo, se está echando un tabaquito a la mañana, no hay agüita no, que trabaja bien, vamonos, echándole agua, vamonos. Como siempre el cafecito, como siempre, acá el otro amigo, el Alan, todo nervioso como siempre, Shine Time CW, apa mi gente. Mi gente bonita, mi gente bonita, como pueden ver aquí andamos detallando el interior, ya le eché un poquito de químico aquí, les vamos a quitar todo esto, vamos a limpiar todo esto, como pueden ver aquí, disculpen, les vamos a quitar todo esto, abajo, con un broche muy, muy suavecito, en cualquier lado que tengan los coleteros de aquí, los coleteros de aquí, estamos acá por atrás, vamos a detallar, ahorita vamos a estar estirando también, está un poco sucio, como pueden ver, vamos a estar aquí, voy a estar estirando ahí abajo, y seguimos con el video, sonriles, ya están detallados un poco, pero faltan otras cosillas más. Mi gente, ya se está poniendo bien caliente aquí, en Dallas, Texas, como pueden ver, me tengo que poner el perrón, el gorrote, aquí está canijo, vamos a empezar a detallar, la campanita de mi amigo, nada más y nada menos, mi gente, la mera perrona, la chingona, la innovada, la nueva, la nueva generación, disculpen con esa palabra, la nueva generación, de la bronco, troca chingona, están a ver cómo es que vamos a detallarla, y seguimos, aquí sí, mi Alan. ¿Cuándo estás, bro? Guay. Está siendo guapo, güey, está. Vamos a empezar, miren, mi gente, como pueden ver aquí, la troca está un poco, un poco, pues la troca está, pues poco sucia, no voy a decir mucho, pero un poco sucia, tiene muchos, muchos mosquitos, aquí como pueden ver, mosquitos que se tienen que quitar, disculpen con el sol, pero, otra seguimos con el video, vamos a empezar, otra mi gente, otra nos miramos. Vamos a detallar la, si está sucia, está sucia, la verdad que sí, porque si pueden ver, está un poco sucia, las llantas, miren como están bien grasosas, porque está sucia, está sucia, las polveras están sucias, mi cuerpo no está tan feo, pero, por eso está sucio, las polveras están sucias, y seguimos, mi gente, ay, qué bonito está el día, esto es Badlands Sasquatch Bronco, Badlands Sasquatch Bronco. Qué hermosura de troca, mi gente, qué hermosura, empezamos. Una visita, la tapa de arriba, no le quiero echar mucho el fuego, porque está nueva, y estamos en una estrellada buena, que la voy a quitar por hoy, seguimos. Vamos. Ya terminando, mi gente, ya vengo terminando, qué bonito está el día ahora, pues ahorita aquí, estamos como a, cuánto, 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 80. Como a 80 está la temperatura, aquí también está quitando todo el jabón, como pueden ver, la hermosura de troca, hermosura. Es una Bronco Manland Sasquatch, como les dije, es una edición perrona, vamos a empezar ya a secarla, y hacerle sus detalles, que sería echarle químicos a las polveras, cosas así, para cualquier tipo de gente que quiera, que quiera agarrar nuestros servicios, si es una persona que quiera, para hacer algo lujoso, como sería el Ceramic Coating, la guanteada, cualquier tipo de cosas, que les tienes que hacer en un carro, así detallarlo, nosotros estamos disponibles, aquí en Dallas, Fort Worth, una ciudad muy bonita, pueden ver, como les digo, ahorita estamos en Rocco, hasta afuera de, tal este de Dallas, como pueden ver, se queda en la turquita. Ahorita van a ver, como va a quedar ya al final, ahorita vamos a secarla, y hacerle todos los detalles. Ya terminamos con la perrona, como pueden ver acá atrás, quedó chingona, perrona, comadona, la verdad, te puedo decir que esta troca está hermosa, acá troca la poderosa, también, me gusta saber para este lado, porque vamos a venir a detallar a un amigo, que le detallemos la troca, la semana pasada, pero ya saben que la gente, quiere sus detallillos de aquí a allá, vamos a darle paro, pero ya saben, como siempre agradecidos con Dios, y ahorita van a ver, como quedó esta troca, porque es una hermosura, ahorita van a ver. Estamos sentando en una troca que cuesta más de $80,000, yo digo, hermosura, estamos hablando nada más y nada, menos que la Ford Raptor 2022, edición limitada, porque es edición 37, ¿33 o 37? ¿Cuál es? ¿Año? Ajá, no, no, ¿qué número tiene ahí al ladito? 37. Sí, edición 37, mi gente, él es Miguel, uno de mis amigos que trabaja conmigo, el cuñado como siempre, como les digo, es edición 37, Ford Raptor 2022, hermosura, hermosura de troca, la verdad, ¿de qué te ríes? ¿de qué te ríes? Este güey me puso en el culo, nada de creer, gente, pues como pueden ver aquí, una troca muy perrona, la estoy manejando ahorita, probablemente el owner que se llama Juan, mi amigo Juan, que nos deja detallar estos tipos de vehículos, la verdad, se los agradezco mucho, pues es algo muy perrón. Como pueden ver ahorita, tengo la nalga que se me congela, ¿por qué? Porque viene con unos abanicos que están en tu cuerpo, que estamos hablando de, pues no, que no están en tu cuerpo, pero están en el asiento, ¿por qué? Porque, hey, ¿por qué? Porque te tira el calorcito, digo, el frío de aquí, de estos hoyitos que miren aquí, pero, hey Miguel, págame la speaker, por favor, págala, por favor, es que le dije que la apagara, ¿por qué? Porque voy a, creo que se conecta aquí esta cosa, como pueden ver, una pantallota, ya tengo mi teléfono conectado, yo estoy loco, ya sé, viene con muchos accesorios a troca, como pueden ver aquí, acabamos de abrir esta cosa, ¿para qué? Para que te vayas a dormir, o para algo más, no sé para qué será, pero ahorita, como pueden ver aquí, Raptor, miren nomás la palanca, disculpen, estoy manchado, miren la palanca, miren, ay, disculpenme, mi este, mi uña, pero miren, algo relativamente muy bonito, y muy relativamente parecido, a la troca esta, ¿cuál es? ¿cómo se llama esa troca? ¿qué tiene esto? Oh, se me olvidó, ninguna troca lo tiene, nomás creo que lo he visto en esa troca, miren nomás, qué hermosura de troca, ya voy a tener que bajar, mi gente, como les digo, Raptor 2022, vamos a empezar a lavarla, ¿por qué? Como si pueden ver aquí, aquí claramente se mira un mosco, otros moscos acá, no los pueden ver, acá se miran un poquito más feos, pero el amigo ya también empezó a bajar todo, tenemos que ir a trabajar, mi gente, ahorita nos vemos, para que la miren por fuera, y empezamos, mi gente, a detallar, primero vamos a ver esto, uno de chale primero, mucho químico de este, que sería para los moscos, y empezamos, empezamos a detallar, mucho de este químico, ¿por qué? porque se necesita, pero ahorita regreso, para sellarles ahorita, poquito más, ¿por qué? porque vamos a empezar a detallar, vamos a ver, está bien harto este, porque son los moscos, son los moscos, empezamos con el chale, bien de espuma, chica, todo yo, chica, todo arriba, atrás, todo, no, 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 hay que empezar con esto primero, ahí quedó, ahí quedó, mi gente, la perrona, nos volvemos una, una, espirada de volada, y, qué hermosura, quedó la perrona, como pueden ver, aquí está, miren nomás, qué perrona está la troca, ahí quedó, sus, sus, mi gente, mirenla nomás, miren ese frente, la verdad, este frente, disculpen, estoy poniendo mucho, te lo veo, miren nomás, este frente, tan monstruoso, tan bonito, la verdad, el muchacho, haciendo los detalles finales, qué hermosura, stop, tienes que parar ahí, pueden ver, ir nomás, este frente está tan hermoso, tan perron, dice, me estaba diciendo ahorita, mi compatriota, este, como se llama, Baldo, digo Alan, Alan, les puedes explicar, aquí en la cámara, explícale, dale, explícale, qué pasó, ok, pues dime, dice que, el frente de esa troca, o nomás la troca, específicamente, está tan ancha, que le tienen que poner, estas dos lucitas, esta, y aquella, está así de ancha, esta troquita, la verdad, es una troca tan hermosa, espectacular, como les digo, edición limitada, es la Raptor, 2022, 37, qué significa 37, 37, 37 es la ruta, creo que es, ahí es una ruta, no sé, ahí pongan en los comentarios, ustedes, creo que es una ruta, donde se van a, en las dunas, o algo así, pueden ver, 37, este al número, como les dije, gente, aquí, con este carrito, tan hermoso, acabo de terminar con este carro, no les enseñé, porque ya les había enseñado, como detallar el otro día, en este carrazo, estamos hablando del, Skab Head, digo, ay disculpe, Hellcat, Hellcat, 2022, 21 creo, y aquí está el carrazo, pero, no puedo enseñarle mucho, como les dije, ya enseñé este carrito, pero les voy a enseñar, otros carritos, que vamos a estar haciendo ahorita, como que los otros carros, que les voy a enseñar, son carros muy especiales, también les hice videos, pero como siempre, nunca, nunca me fastidio, de hacer los videos, de esos parrones, ahí está,